Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días familia, espero que todos estén teniendo un excelente fin de semana. Hoy empezamos el día lunes con el Evangelio de Lucas, seguimos estudiando este libro y hoy vamos a estar meditando en Lucas 19 del 1 al 27. En esto vamos a encontrar dos historias, la primera cuando Jesús tiene el encuentro con Saqueo y la segunda la parábola de los 10 siervos. Esta parábola de los 10 siervos es muy similar a la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25. Y hoy quiero que este devocional sea cerca o en base a esta parábola de los 10 siervos. Mi primera invitación es a que usted haga la lectura del pasaje que tenemos para el día de hoy, ya que no vamos a enfatizar en todos los versículos, sino solo de una manera muy general y resumida en lo que este pasaje nos dice. Entonces aquí vemos como un futuro rey, cierto, que sería coronado, decide tomar a 10 siervos y darle una cantidad, cierto, antes de que regresara, 5 kilos de plata. Y la instrucción era que invirtieran esto mientras que estaban de viaje y resulta que algunos siervos lo odiaban y no querían que fuera rey. Cuando él vuelve es coronado rey y llama a pedir cuentas a los siervos. Dice que el primero multiplicó 10 veces, el siguiente multiplicó 5 veces y el tercero tuvo miedo porque tenía la imagen de que su amo era un amo duro y esto lo llevó a que no hiciera nada, cierto. Acá cuando leemos Mateo 25 tiene una gran similitud, pero hay unas pequeñas diferencias dentro de la narración y de manera general sabemos que en la parábola de los talentos solo son 3 siervos muy definidos. Acá nos está hablando de 10 siervos, cierto, 3 que fueron probados y otros que entenderíamos que fueron 7 los cuales se vinieron en contra del rey o de su coronación. Luego de esto vemos que realmente nuevamente vuelve a recordar este pasaje la importancia de ser fiel en lo poco, como ya lo habíamos visto capítulos atrás en Lucas. Acá yo quiero que hoy el día de hoy miremos desde el versículo 24. Luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y décenlo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Algo de lo cual yo quiero meditar en esta mañana es acerca de qué estamos haciendo con nuestra salvación. Tal vez en nuestro último devocional yo enfatizaba o llevaba la reflexión en cuanto a nuestra salvación, en cuanto en qué está basada, si realmente conocemos, sabemos qué es el evangelio y qué implica ser salvos. Pero hoy quiero que tal vez mirando esta para ahora reflexionemos acerca de qué estamos haciendo con nuestra salvación. Y es cierto y es una verdad que hemos sido salvos por gracia, es decir, no hemos hecho absolutamente nada, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero algo de lo cual Filipenses nos habla es que nosotros debemos dar frutos de salvación. Por allá en Filipenses capítulo 1, versículo 10, 11, dice que nosotros tenemos que dar un fruto de salvación y esto se representa en mostrar el carácter de Jesús que sea para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Cuando nosotros decimos esto y leemos esta parábola en la cual se está comparando un rey que deposita una cierta cantidad o de algo que tiene mucho valor en la vida de un siervo, pues él está esperando que se haga algo con eso que se está confiando. Si nosotros tal vez lo traemos a nuestras vidas, Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. La pregunta hoy en esta mañana es ¿por qué tú y por qué no otra persona? ¿Acaso tú qué has hecho? Y si tú respondes a esta pregunta porque soy bueno, porque voy a la iglesia, pues tal vez no la respuesta más correcta, porque realmente no hay algo en ti, no hay algo en mí que haya hecho que Dios nos permitiera ser salvos. Ha sido la gracia y la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Si algo tal vez tú y yo pudimos haber hecho es haber reconocido que somos pecadores y que hemos vivido una vida fuera de Dios. Hemos clamado por el Salvador, hemos clavado por ayuda y Él nos ha escuchado y nos ha llamado de tal manera que ahora somos parte de un proceso que es hecho a través del Espíritu Santo. Un proceso en el que Él cambia todo nuestro ser, nos lleva a nacer de nuevo. Pero la pregunta es ¿qué hay de esta salvación? Porque algo lo cual nosotros debemos pensar es que Dios no te ha salvado sencillamente para que tú estés bien. Dios no te ha salvado con el propósito de que tú digas antes yo era, ahora soy y aquí me quedé. Dios te ha salvado con muchos propósitos. Uno de los más importantes es de ser testigo. Es decir, lo que tú has sido enseñado, ese evangelio, compartirlo a otros. De tal manera que tú seas un instrumento de Dios para que otros también puedan llegar a conocerle a Él. Pero también, pero también, algo entre lo cual el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ir y hacer discípulos, ir y compartir mi mensaje. Es decir, compartimos el mensaje, compartimos el evangelio, enseñamos de la obra rentadora de Dios, pero también es importante hacer discípulos. Y el proceso de discipulado es un proceso de acompañamiento, donde no tú solo le presentas el mensaje, sino lo acompañas hasta que esta persona sea discípulo de Cristo o hasta que esta persona sea miembro de una iglesia, ¿cierto? Sea parte de la familia espiritual. Esto, ¿cierto? Es algo que todo cristiano y toda persona salva debería tener bien claro en su vida. Porque Dios no te ha salvado sencillamente para que tú estés bien. Dios te ha salvado por gracia, por misericordia. No hay nada diferente en ti, conforme a cualquier otra persona que Dios hubiera podido tocar su corazón. Pero, damos gracias a Dios porque hemos sido nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa salvación? Porque después tendremos que dar cuentas a Dios de qué hicimos con este regalo. Y no solo estoy hablando en sentido a llevar una vida justa y un proceso de santificación, sino también, ¿qué estamos haciendo con la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros? Con los talentos, con el mensaje que acaba de explicar, con el proceso de convertir o ayudar, perdón, a otros en su crecimiento espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo por el contrario egoístas y guardándonos para nosotros? ¿Estamos solo pensando en nosotros y diciendo, ya estoy salvo, ya estoy bien, entonces aquí me quedo y aquí voy a estar? Eso es algo a lo cual yo te invito a que reflexiones el día de hoy, para que realmente seamos instrumentos vivos en las manos de Dios. Papá Dios, gracias por este día, gracias por tu provisión. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y que nos permita, Señor, cada día dar frutos de salvación. Que nos ayudes a vivir una vida conforme a nuestro máximo exponente, conforme a la vida de Cristo. Y que nos permita, Señor, cada día ser fieles en lo poco, para que tú cada día nos lleves a crecer y a ser mayores instrumentos en tus manos. Dios, la gloria y la honra es para ti, y en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. ¡Gracias!